Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Víctor Jesús. Buenas noches. Víctor, ¿de dónde vienes, Víctor? Vengo del INSE, me acabo un par de cuadras. Muy bien. ¿Es la primera vez que vienes al casting? Sí, primera vez. ¿Quién te animó? Mi esposa, mi jefa. Me animaron. ¿Tú te dedicas a cantar? Bueno, me gusta el canto. Totalmente no lo he hecho al 100%, pero en una vez, hace un poco tiempo, estuve desempleado y comencé a cantar de micros y me fue muy, muy bien. Qué bueno. Trabajo en una cafetería, en un centro cultural, en un teatro y, bueno, a mi jefa le gusta. ¿Cuántos años tienes, Víctor? 23 años. ¿Y estás casado ya? ¿Convives? Conmigo, pero me voy a casar en unos meses. ¡Guau! Voy a tener un hijo. ¡Mira! Y quiero llevar a mi hijo en las unidas. Estoy muy nerviosa. No te preocupes, Víctor. Cuando dices que te fue muy bien cuando estabas cantando en los carros, ¿qué te decía tu público? Que lo hacía bien, que siga con la humildad. Alejandro Sanz, dices tú. Sí. Y que tranquilo, que todo va a salir bien. Muy bien. Porque siempre me he puesto nervioso hasta el día de hoy. Y es lo mismo que te decimos. Tranquilo, que todo va a salir bien. Ha llegado el momento en que te concentres, Víctor, y que nos digas quién eres y cántanos. Buenas noches. Yo soy Alejandro Sanz. ¡Ah, bien! ¡Ah! Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas. Que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que él... Mi querido Víctor. Muy bien, Saru Chávez. Creo que los nervios nos han traicionado hoy, lamentablemente. Estoy con... Viene a siete de la mañana y estoy con fiebre. Por si acaso, nosotros vamos a estar todavía haciendo casting algunas semanas más. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.